El perfume de mi cuerpo estará siempre en tu cama Y cuando en ella te acuestes, tú pensarás mucho en mí No habrá nada que me borre de tu mente Y si te acuestas con otra, en medio me vas a sentir Todas las noches no te dejaré dormir Porque extrañarás la forma como yo te amaba a ti Pagará tu pensamiento De noche y día como el viento Tomás buscándome a mí Música Todas las noches no te dejaré dormir Porque extrañarás la forma como yo te amaba a ti Pagará tu pensamiento De noche y día como el viento Tomás buscándome a mí Música 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 Música